Hola chicos, vamos a resolver unas derivadas aplicando la regla de la cadena. La regla de la cadena la usamos cuando tenemos una función compuesta, o una función dentro de otra función, como es el caso de los ejemplos que tenemos acá. Entonces, en estos casos, cuando tenemos una función b de x dentro de una función u, se deriva la función interna y se multiplica por la derivada de la función externa. Y eso es todo. En este ejemplo hacemos lo siguiente. Tenemos una función interna y una función externa. La función interna es la que está dentro del paréntesis. Entonces, la derivada de esta función es de la siguiente manera. La derivada de lo que está dentro de la función interna es, derivando al primer término, 5 pasa a multiplicar al 4. 5 por 4, 20x. Y 5 menos 1. 5 menos 1 es 4. Menos la derivada del segundo término. La derivada de 3, al ser una constante, es igual a 0. Por lo tanto, ahí queda. Esto se multiplica por la derivada de la función externa. Tomamos el paréntesis como si fuera una sola variable. Y entonces el 7 pasa a multiplicar. Por toda la variable, que en este caso es el paréntesis, con todo lo que está adentro. 4x a la 5, menos 3, y esto elevado a la 6. Porque se resta 7 menos 1, es 6. Ahora tenemos que la derivada de la función, f de x, es 7 por 20, 140. 40, x a la 4, por 4x a la 5, menos 3. Esto elevado a la 6. Y eso es todo en esta función. Ahora resolvamos la función logaritmo neperiano de 2x al cubo más 8x. La función interna es este polinomio que está dentro del logaritmo. Entonces, derivamos el polinomio. Y tenemos lo siguiente. La derivada del primer término es 3 por 2, 6x, elevado a la 3, menos 1. 3 menos 1, es 2. Más la derivada del segundo término. La derivada de x es 1, multiplicado por 8, da 8. 8 por la derivada de x, que es 1. Y esto lo vamos a dividir entre lo que está dentro del logaritmo. 2x al cubo más 8x. ¿Por qué hemos dividido? Porque la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tenemos dentro del logaritmo. Veamos. Logaritmo neperiano de x, su derivada es 1 sobre x. Es decir, lo que está aquí es lo que vamos a colocar en el denominador. Tal cual. Y eso es todo para esta función. Ahora pasemos a derivar la función coseno de 5 menos x a la 4. Veamos. La función interna en este caso es 5 menos x a la 4. Por lo tanto, derivamos eso primero. Y tenemos que la derivada de la función, f de x, es igual a la derivada interna, que sería la derivada del primer término. El primer término es una constante. Al ser una constante, su derivada es 0. Menos la derivada de x a la 4. 4 pasa a multiplicar y queda 4x elevado a la 4 menos 1. 4 menos 1 es 3. Esa es la derivada interna. Por la derivada externa. La derivada externa es la derivada del coseno. Y la derivada del coseno de x es menos seno de x, según aparece en tabla. Esto entonces por menos seno de todo lo que está dentro del coseno. 5 menos x a la 4. Aquí multiplicamos menos por menos y da positivo. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual a 4x elevado a la 3 por el seno de 5 menos x a la 4. Muy bien muchachos, espero que este video les haya servido. Dale like a este video, compártelo con tus amigos en tus redes sociales. ¿No te has suscrito? ¿Qué esperas? Suscríbete a mi canal.